¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión los traigo en la que he dando el rol. Esta ocasión los traje aquí a su casa porque les quiero compartir algo que gracias a ustedes pues pude conseguir. Y por eso dije, bueno, ¿por qué no compartir este logro? Y es que gracias a ustedes por fin conseguí mi primer pago aquí en YouTube. Es decir, gracias a ustedes mi canal ya es monetizable y a partir de ese momento pues ya puedo empezar a generar ingresos. Ya que, bueno, cualquier creador de contenido es como el primer reto que se pone que es hacer su canal monetizable. Y quizá algunos de ustedes no tienen como idea de qué se trata todo esto, pero no se preocupen. Yo se los voy a explicar a continuación. Les voy a decir prácticamente cómo es que podemos monetizar nuestro canal. Cuánto es lo que gana uno en YouTube hablando de un canal pequeño como es el mío. Y bueno, este video lo hice porque cuando vi la cantidad que iba a recibir mi primer pago en YouTube. Obviamente pues fue algo que me sorprendió bastante. No me lo podía creer que fuera tanto dinero. Es más, llegué a pensar que eran pesos y no dólares. Y pues sí, resultó que eran dólares y entonces me sorprendió bastante. Pero bueno, ya días después me di cuenta de por qué YouTube me había pagado esa cantidad. Y bueno, todo ya tiene una explicación que se las voy a compartir a continuación. Ya que yo sé que muchos de ustedes están aquí obviamente porque quieren saber cuánto me pago YouTube. Aparte de cuánto gano un canal pequeño. Y también pues cómo conseguir esto, ¿no? Que es súper importante. Si tú eres un canal pequeño, si apenas estás en ese dilema como existencial de si creo o no creo contenido. De verdad no te vayas a mover porque lo que te voy a compartir quizá te puede ayudar a aterrizar mejor tus ideas. Te puede ayudar quizá a tomar una mejor decisión. Y si eres un canal pequeño que aún está buscando este logro, quédate porque al final vamos a hacer una dinámica que esperemos los pueda ayudar a conseguir este logro con ayuda de todos, obviamente. Entonces al final voy a compartir una dinámica que sé que a muchos de ustedes les va a interesar bastante. Para obviamente pues conseguir más seguidores, más reproducciones. Así que bueno, eso se los voy a compartir al final. Pero por el momento quiero hablar precisamente de esto y de cuánto fue lo que a mí me pagó YouTube cuando recibí mi primer pago. Pero bueno, antes de revelar cuánto fue mi primer pago. Primero lo primero. Yo sé que más de algunos de ustedes se pregunta cuánto es lo que gana un canal pequeño en YouTube. Si vale o no vale la pena crear contenido. Y obviamente pues suena bastante interesante pues saber que hay una plataforma que te paga por hacer lo que te gusta. Pues yo creo que es una forma bastante muy buena de generar ingresos extra. Pero la pregunta es si te pagan mucho, te pagan poco, si vale la pena o no vale la pena crear este contenido. Bueno, pues ahorita vamos a resolver todas esas dudas. Y bueno, quizá muchos de ustedes tienen la duda de cómo es que YouTube le paga a los creadores de contenido. YouTube les paga por la publicidad que aparece en sus videos. Es decir, mientras más publicidad y mientras más gente consuma la publicidad que aparecen en tus videos, pues YouTube te va a pagar más. Es decir, más publicidad, más ingresos. Por supuesto que importan los likes, por supuesto que importan los comentarios y los suscriptores. Porque el hecho de que tengas likes o comentarios en tu video, eso va a hacer que YouTube recomiende tu video. Como resultado, pues ese video va a tener más visualizaciones. Y como les digo, más visualizaciones igual a más audiencia, igual a más personas que ven la publicidad. Y mientras más personas consuman esa publicidad, pues YouTube te va a pagar más. Entonces, claro que sí importan los likes, los comentarios y los suscriptores. Pero mucho ojo, no todo el contenido que vemos en YouTube es monetizable. Todo va a depender del tipo de contenido que tú vayas a crear. Es decir, si tu contenido es más apto para el público, obviamente las marcas van a pagar más a ese contenido. A que vayas a crear contenido que quizá a las marcas no les interesa. Un ejemplo, obviamente si tu canal es como fitness. Las marcas que promocionan productos alimenticios o productos que tengan que ver con el mundo fitness. Van a pagar ese tipo de videos para que aparezca ese tipo de publicidad. Entonces también dejar claro esa parte, que la forma en la que tú vas a monetizar tiene que ver qué tan apto es tu contenido para el público. Si tu contenido es más apto para la mayor cantidad de personas, más publicidad de marcas va a aparecer en tu video. Mientras menos tu contenido sea apto para el público, pues menos publicidad va a aparecer en tu video. Entonces, como primer lugar te recomendaría que tu contenido fuera más apto para todo el público. Bien, Adán, pero ya dinos qué se necesita para ganar dinero en YouTube. Bueno, lo primero que necesitas hacer para empezar a ganar dinero en YouTube, ya que tienes bien claro qué tipo de contenido vas a crear. Tienes que abrir una cuenta de YouTube, empezar a generar contenido y debes alcanzar una meta que precisamente es esta. Que es hacerte partner o socio de YouTube. ¿Cómo te haces socio o partner de YouTube? Es muy sencillo. A YouTube le tienes que demostrar que realmente eres un creador de contenido. ¿Cómo le vas a demostrar a YouTube que eres un creador de contenido? Pues muy sencillo, debes de cumplir dos requisitos. El primero es alcanzar más de 4,000 horas de visualización, por lo menos en los últimos 12 meses. Y el segundo requisito es que tengas más de 1,000 suscriptores. A partir de ese momento ya puedes hacerte partner y socio de YouTube para empezar a monetizar tu canal. Y ahora sí, te llegue esta hermosa invitación para empezar a generar ingresos por lo que te gusta hacer. Bueno, también es importante decirte que alcanzando esta meta automáticamente no te haces socio o partner de YouTube. Obviamente debes de mandar una solicitud en la cual el equipo de YouTube va a evaluar si tu contenido es apto o no es apto para hacerlo monetizable. Pero bueno, yo creo que desde un punto de vista muy optimista, yo creo que la mayoría de las personas se hacen partners alcanzando esta meta. Y tú no te preocupes, si a uno la alcanzas, si te cuesta poquito trabajo, acuérdate que al final del video les voy a proponer una dinámica. Que si participan la mayoría de ustedes, pues bueno, vamos a ayudarlos a que sea más rápido o más fácil conseguir esta primer meta, este primer reto que tenemos los creadores de contenido que es hacer monetizable nuestro video. Yo solamente la voy a proponer en este video, ya va a depender totalmente de ustedes si quieren o no quieren participar. Por ejemplo, en mi caso a mí me tomó cuatro meses hacer mi canal monetizable. La verdad es que creo que fue algo bastante rápido y fue gracias a que el primer video que subí a YouTube tuvo muy muy buena respuesta. Al grado bueno de que un solo video me hizo conseguir mil suscriptores y más de 4 mil horas de reproducción. La verdad es que a mí me tocó bastante suerte, pero he escuchado que hay canales que pues sí les toma bastante tiempo. Hay canales que incluso duran años en hacer monetizables su canal. Pero bueno, esperemos que con la dinámica que vamos a hacer al final podamos ayudarlos a que sea más rápido conseguir esa meta. Que todos los creadores que vamos empezando, pues es lo primero que aspiramos. Y a partir de eso, pues bueno, ya esperamos a la plaquita de los 100.000 suscriptores. Pero bueno, ya mucho bla bla bla, vámonos directamente a lo que vinieron, que es saber cuánto fue lo que me pagó YouTube en mi primer pago. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos a ir a la ventanita de YouTube. Vamos a abrir nuestro canal, nos vamos a ir a YouTube Studio. Después vamos a pasar a lo que es Analytics, que por cierto, les recuerdo, el canal que estamos analizando ahorita es un canal de 3169. Que es el número de suscriptores que yo tengo hasta el día de hoy. Que por cierto, también les comento, yo hago contenido de viajes. Si les interesa ese tema, vayan a suscribirse al canal porque voy a estar subiendo más contenido respecto a este tema. Pero bueno, vámonos a la parte de Analytics. En la parte de Analytics nos van a aparecer estas pestañitas que están aquí. Nos vamos a ir a la pestañita de ingresos. Y nos va a abrir esta ventanita que nos dice cuánto es lo que hemos generado en el último mes. Por ejemplo, esta pestañita que está aquí nos va a decir nuestros ingresos estimados durante los últimos 28 días. Es decir, que durante los últimos 28 días he generado un total de 15 dólares. Es decir, es un estimado. No es que realmente sea esa cantidad. Ahorita les voy a decir hasta el día de hoy cuánto es lo que ha generado, por ejemplo, en el mes de agosto. Esta pestañita que está aquí, que es el CPM. Vamos a llamarlo costo por mil visitas. Es un aproximado de cuánto te paga YouTube por cada mil vistas que tiene tu video. Entonces, les comento, es un aproximado. Me paga 2 dólares por cada mil vistas. ¿Sale? Pero bueno, lo que les decía. Por ejemplo, este es un aproximado de lo que he ganado en los últimos 28 días. Pero lo que realmente he ganado durante el mes de agosto hasta el día de hoy, que es 8 de agosto. He generado 3 dólares con 79 centavos. Y aquí, por ejemplo, tengo lo que he ganado en los últimos meses. Que, por ejemplo, en mayo fueron... Perdón, en abril fueron 3 dólares. En mayo fueron 15 dólares. En junio fueron 15 dólares. Julio otra vez fueron 15 dólares. Entonces, en base a estas cantidades que he acumulado, yo al momento de recibir mi primer pago, la verdad es que sí me sorprendió bastante. Porque me llegó, digamos, comparado de estos ingresos que yo veo aquí por mes, pues sí fue una cantidad bastante grande. Pero como les decía, después ya le encontré explicación de por qué me había llegado tanto dinero. Les comento de nuevo, por ser un canal pequeño. Y bueno, aquí está en mi cuenta de AdSense. Vemos que mi primer pago en YouTube fue de 3,362 pesos. Es decir, fue el primer pago que yo recibí de YouTube. Obviamente, 3,362 para un canal pequeño como el mío, obviamente sí fue una cantidad bastante grande. Pero les comento, le encontré explicación ya que, bueno, durante los meses anteriores, yo estuve acumulando toda esta cantidad. Durante todos estos meses se fue acumulando, acumulando, acumulando. Y para cuando yo cobré mi primer pago, que apenas les comento, me acaba de llegar, este sobrecito. Entonces, toda esa cantidad que se acumuló, en total, pues dieron esos 3,362 pesos que yo recibí. Entonces, pues bueno, ya todo tiene una explicación. Pero bueno, pues vamos a ser un poquito más realistas. La verdad es que en YouTube, pues no se gana, digamos, mucho dinero. Todo va a depender del contenido que tú hagas, de la constancia que tú tengas, de la cantidad de videos que tú hagas. Todo va a depender bastante de todo lo que también te acabo de decir, si tu contenido es apto o no es apto. Pero bueno, vamos a verlo como que es un pequeño apoyo por hacer algo que a ti te gusta. Que lleguen unos 300 pesos al mes, pues son súper bien recibidos. Me coopera más bien para apagar el internet un poco. Yo les recomiendo que si van a hacer contenido en YouTube, tengan un buen propósito por el cual lo están haciendo. Yo creo que si lo hacen por dinero, pues no creo que sea la mejor opción. YouTube velo como un proyecto que va a largo plazo. Es decir, quizá en unos 5 años, quizá ya me empiece a generar, pues digamos, algo considerable. Y quizá pueda recuperar, aunque sea un poco, de todo lo que yo he gastado, por ejemplo, para hacer un video. Pero bueno, les digo, al final de cuentas, lo importante es hacer lo que te gusta. Y si lo quieres compartir con los demás, pues qué mejor que crear un canal de YouTube. Pues vámonos a la actividad que les dije desde un principio. Pero antes no olvides, dale like a este video y suscribirte a este canal. Vamos a dejar en la cajita de comentarios el contenido que hace cada uno. Es decir, si tu canal es de viajes, pues también coméntalo ahí abajo. Si haces contenido nutritivo, pues déjalo ahí abajo. O de cualquiera que sea tu contenido, déjalo ahí abajo para que los demás que vieron este video sepan de qué es tu contenido. Quizá más de alguno de ellos les pueda interesar y así puedan suscribirse a tu canal y puedan consumir parte de tu contenido. Entonces, vete a la cajita de la descripción, deja tu canal. Y si todavía estás como en ese dilema entre si creas o no creas contenido en YouTube, pues también déjame en los comentarios como de qué te gustaría hacer tu contenido. Yo creo que con esta comunidad podemos apoyarte un poquito a dar el siguiente paso. Me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Recuerdo, mi canal es de viajes. Este video, bueno, simplemente lo hice para agradecerle a mi comunidad. Y gracias a ellos llegamos a esta meta. Y también para compartir con ustedes, pues, información que yo sé que les pueda interesar. Y ojalá que esta dinámica participe en la mayoría. Porque, bueno, esta ya va a depender totalmente de ustedes. Mientras más participen en esta dinámica, pues, vamos a conocer más nuestro contenido, nuestro canal. Así que, vete ahí abajo y platicanos de qué es tu contenido. Chao.